Mi nombre es Amanda María Díaz Méndez, soy estudiante de Biología en la UPR de Mayagüez y hago el evento de Jabalina. Para mí es un honor y un orgullo representar al colegio, poder llevar esos colores verdes y blancos, no tan solo en el uniforme, sino en la sangre, porque ya que esto es una de las mejores instituciones, tanto académicas como atléticas, y hay muchos que se destacan, tanto académicos como atléticos.